¿Qué beneficios tiene la ciudadanía de venir acá a este parque? Bueno, no solo la ciudadanía, en general el proyecto como tal, el Parque Bicentenario, lo que hace es aporta a la transformación real de la ciudad, en una ciudad compacta, diversa, ambientalmente amigable, porque obviamente estás hablando de que tienes un pulmón para Quito, ¿no es cierto? Es un pulmón que la ciudad necesitaba. El rato que salieron los aviones, esta área realmente se convierte en el beneficio de las familias que vienen a caminar y respiran realmente otro tipo de oxígeno. Además que fortalece a nuevas centralidades urbanas, como te comentaba, y beneficia estas 1.600 hectáreas de alrededor, que son todos los barrios como el que tú vives, Cotocoyao, La Ofelia, esta parte de aquí de la Brasil, en fin, ¿no? Realmente es un beneficio común para toda la ciudad. Además, consolida este sistema de espacios públicos y el sistema de espacios y de parques metropolitanos, porque como sabes, la ciudad es larga, bueno, ahora también tienes los valles, y tienes algunos parques grandes, este es uno de estos, imagínate, estás hablando, como te decía, de 124 hectáreas, es el doble de la Carolina, realmente para dimensionar la gente tiene que darse cuenta, estás caminando dos veces la Carolina. Y obviamente promueve una movilidad diferente, ¿no? Ya con el metro de Quito, la idea es conectar a la ciudad con la estación intermodal y que tú puedas llegar aquí, si te quieres ir, obviamente vas a conectar con el transporte público, pero si no te puedes quedar aquí. Además, yo creo que es importante que la ciudad tenga otro tipo de hábitos, ¿no es cierto? Ahora los jóvenes, sobre todo, hacen muchísimo deporte, las familias están haciendo deporte. Se han concientizado que la gente debería hacer deporte, y por eso este es un parque familiar, yo les llamo así, porque uno puede apreciar que viene toda la familia, así sea, a caminar, a darse una vuelta, cómo está la estación del metro, alguna circunstancia así, pero vienen en familia, no importa la hora, pero vienen. Así es, tú puedes ver, aquí están las familias caminando, he visto que hacen picnic, obviamente tienes diversidad de usos, porque como el espacio es tan grande, lo puedes hacer, pero qué lindo sería concluir con el proyecto, porque en el proyecto teníamos diversas caminerías, teníamos, por ejemplo, rutas de bicicleta, teníamos rutas de caminata, teníamos, de lo que recuerdo, 18 canchas, ¿no es cierto?, multiuso, y dos ya reglamentarias, ya para que puedas jugar fútbol, además un polideportivo, estábamos pensando en el Colegio Benalcázar tener una piscina que la gente pueda venir a utilizar, como te digo, el modelo de gestión era abierto, entonces, qué lindo sería concluir con el proyecto para que las personas, obviamente, puedan hacer el uso. Ahora está muy bien, yo recuerdo cuando aperturamos el parque, en un día tuvimos 150 mil personas, imagínate, estás hablando de tres estadios, un poco más, ¿no es cierto?, de tres estadios, y obviamente se concentró la gente aquí a caminar, a correr, a hacer la bicicleta. Un poco más grandecito de lo que es el Estadio Atahualpa, para que tenga relación la gente, 40 mil personas, entran en el Atahualpa, tres estadios Atahualpas, concentrados acá recién en este parque bicentenario. De lo que hablabas de las canchas, siempre me ha causado curiosidad, porque por parte del municipio se han regado las canchas, pero no son reglamentarias, al menos uno que está en conocimiento o muy cerca con las diferentes categorías, no tiene dónde practicar, no tiene dónde hacer la actividad deportiva, y lo primero que hacen, vamos al parque, porque no tienen dónde hacer el fútbol en canchas reglamentarias, netamente. Así es, yo creo que la función del municipio, además de apoyar, obviamente, a las ligas barriales, y su función, primero, no solo es el fútbol, ¿no?, como municipio, quiero decir, ¿no?, pero sí creo que el municipio debe concentrarse a aperturar más espacios. Por ejemplo, tenemos uno frente a la Carolina, que tiene varias canchas, pero ese mismo podríamos replicarlo. Creo que el parque bicentenario se presta para poder hacer estas dos canchas, al menos que ya estaban planificadas, que eran como reglamentarias, y que la gente podría ya usarlas para un partido de 11 personas y jugar, ¿no? Y no solo eso, además tenías otro tipo de canchas que eran multiuso. Entonces, me parece que el municipio tiene que seguir aportando, no solo en canchas pequeñas como de barrio, ¿no es cierto?, porque la gente tiene que usarlas, pero no puede hacer... No solo las 7-7, sino también lo otro, incluso hacer graderías para que sea más integridad. Por ejemplo, uno va a jugar el 11-11, ¿qué viene? Con la enamorada, la esposa, los hijos, y eso ya es integración. Además, estaba pensando, mira, en Quito, tú estás viendo que las mujeres también están queriendo hacer este deporte, y es muy complicado, o sea, no ves un campeonato de mujeres. Entonces, yo creo que esa es una tarea justamente de la Secretaría de Deportes de fomentar no solo el deporte en el fútbol para los hombres, sino también para las mujeres. Pero además, no solo el fútbol, tenemos un montón de deportes que podríamos hacer, ¿no?